MÉXICO Posee una nutrida y variopinta galería de asesinos en serie Desde el semiolvidado caso del chalequero Psicópata que causó el pánico a finales del año 1800 Pasando por el misterioso Gregorio Goyo Cárdenas Las temibles hermanas Poquianchis O el asesino del machete, Juan Corona Culpable de 22 crímenes horrendos cometidos en los Estados Unidos Los asesinos seriales mexicanos han salpicado de sangre Las crónicas policiales tanto de su país Como las del resto del mundo Otro mexicano que asesinó en tierras estadounidenses Y que en su momento fue uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI Fue Ángel Maturino Resendiz Culpable de al menos 23 asesinatos Y sospechoso de varios otros crímenes que asolaron la ciudad de Juárez Entre 1993 y 1999 Estranguladores, destripadores, infanticidas, caníbales e incluso narcos satánicos Lamentablemente México no tiene nada que envidiar a los Estados Unidos En lo que se refiere a crímenes seriales y violentos Y es justamente en Ciudad de México Donde ocurrió uno de los casos policiales más extraordinarios de las últimas décadas Juana Barraza Mejor conocida como La Mata a Viejitas Es una asesina en serie que dejó desconcertado al mundo de la criminología Estamos hablando de un caso sin precedentes Que marcó un antes y un después En el estudio de la serialidad asesina Ciertamente México Es uno de los países más influyentes de toda Latinoamérica Su atractiva cultura, tradiciones y costumbres Que mezclan influencias indígenas y españolas La convierten en una nación de enorme prestigio internacional Como en el ámbito artístico por ejemplo No por nada Es uno de los destinos turísticos más visitados en todo el mundo Lamentablemente La violencia es algo que durante décadas Ha causado estragos entre su población En 1993 Las denuncias de casos de feminicidio en la ciudad de Juárez Lograron visibilizar a nivel internacional El hecho de que algo realmente grave estaba ocurriendo en México La cifra de víctimas fue tan alarmante Que incluso agentes del FBI Como Robert Ressler Viajaron a Juárez para sacar sus propias conclusiones Y ayudar a las autoridades Aunque se barajaron varias hipótesis Muchos de estos crímenes continúan sin resolverse a día de hoy Pero esto no se limita solo a Ciudad de Juárez En México Existe un alto nivel de violencia de género Y que tampoco es exclusivo de los sectores más vulnerables Es por eso que en el año 2012 El feminicidio fue incluido en el Código Penal Federal Por otro lado El enfrentamiento entre diversos cárteles de droga Expone a la sociedad mexicana a otro escenario En donde la violencia se ve peligrosamente normalizada El cártel del Golfo El de Sinaloa Jalisco Nueva Generación O los afamados Zetas Han desatado una verdadera carnicería Que se ha cobrado miles de víctimas De esta forma y bajo este contexto La aparición de un solitario asesino serial Que se cobra 3 o 4 víctimas Parece casi insignificante Al menos para los medios de comunicación Es como si en Ciudad de México La gente ya lo hubiese visto todo Y nada les asombrara El caso de la mata viejita Sin embargo Tomó a todo el mundo por sorpresa Entre los años 2002 y 2006 En Ciudad de México Docenas de ancianas fueron asesinadas En sus propios hogares La mayoría fueron estranguladas Y apuñaladas hasta la muerte Aunque varios cuerpos mostraban Otro tipo de lesiones Como moretones o golpes en el rostro Incluso en algunos casos Las víctimas fueron sodomizadas Con diversos objetos En las escenas de los crímenes Se registraron robos de pequeños montos de dinero Y algunas pertenencias Pero nada que justificara realmente Un asesinato Los primeros crímenes No causaron demasiada conmoción A nivel local Pero a medida que pasaban los meses Y la policía del Distrito Federal No daba con el asesino El temor de la ciudadanía Comenzó a acrecentarse Entre febrero y noviembre del año 2003 Un total de nueve crímenes Consiguieron ser vinculados entre sí De acuerdo a los análisis forenses Y fue la primera vez Que las autoridades Consideraron que se podía tratar De un asesino en serie Existía gran preocupación Por los ataques Sobre todo porque parecían Acelerarse de forma alarmante Y aunque se encontraron Algunas huellas dactilares En las escenas Estas no correspondían A ninguna que estuviese ingresada En la base de datos De la policía El modus operandi Parecía ser siempre el mismo Y los investigadores notaron Que en ninguno de los casos Se forzaron puertas ni ventanas Por lo que el asesino Debía de engañar a sus víctimas Y convencerlas Para que lo dejaran Entrar en sus casas Si bien la policía del DF Estaba acostumbrada A la resolución De crímenes violentos Lidiar con la aparición De un asesino serial Nunca es fácil Durante las primeras semanas Del año 2004 Cuatro nuevos asesinatos Fueron relacionados Y el total de víctimas Ascendió a 13 En menos de un año Tras diversas pesquisas Los investigadores Descubrieron Que muchas de las mujeres Asesinadas Fueron visitadas Con anterioridad Por una supuesta Trabajadora social Poco antes Una política gubernamental De Ciudad de México Había decidido Ofrecer beneficios económicos Y asistencia médica A la población De la tercera edad En sus propios hogares Por lo que no resultaba Extraño Que algunas Fuesen visitadas Por enfermeras O enfermeros Contratados Por el Estado Lamentablemente Algunos delincuentes Vieron esto Como una tentadora Oportunidad Para realizar robos Asaltos Y violaciones A ancianas Que vivían solas Y no fueron Los únicos ataques Registrados Durante aquellos años Estos asesinatos Sin embargo Parecían ir Mucho más allá Los peritos forenses Certificaron Que todas las víctimas Habían sido Estranguladas Con una fuerza Considerable El asesino Usaba cuerdas Cables de utensilios Eléctricos Correas Pañuelos de seda Medias elásticas E incluso Estetoscopios Este último detalle Reafirmó Las sospechas De la policía Sobre la posible Responsabilidad De un enfermero O enfermera Del estado En todos estos crímenes Algunos testigos Recordaban Haber visto A una mujer Vestida de rojo Que visitó A algunas de las ancianas Poco antes De ser asesinadas Sin embargo Algo no encajaba Históricamente Las mujeres asesinas Siempre han sido Asociadas A otro tipo De técnicas criminales Por lo general Utilizan Métodos Más convenientes Como el envenenamiento O la ejecución Por medio De disparos Con arma De fuego El estrangulamiento Definitivamente Puede resultar Mucho más Complejo Y engorroso Requiere De gran fuerza Física Puede tardar Varios minutos Y se debe Forcejear Constantemente Con la víctima Mientras se ejecuta Por otro lado Es sabido Que la estrangulación Es uno de los métodos Predilectos De muchos asesinos En serie Varones Sienten Una enorme Gratificación Sexual Relacionada Con el poder Y el control Absoluto Sobre su víctima Al tomarla Por el cuello Con sus propias manos E irle quitando La vida Poco a poco Aunque algunas De las víctimas Eran mujeres De edad Bastante avanzada Otras apenas Superaban los 60 años Y podrían Haber mostrado Alguna resistencia Sin embargo Las evidencias Dejaron bastante Claro Que poco Y nada Pudieron hacer Para defenderse Y que el asesino Las había sometido Sin mayores Complicaciones No había Demasiadas señales De lucha En las escenas De los crímenes Tampoco Se encontraron Rastros de piel Bajo las uñas De los cadáveres Algo que Generalmente Ocurre En estos casos Cuando la víctima Araña a su agresor Pero las descripciones De la supuesta Enfermera Relacionada A todos estos casos Llamó poderosamente La atención De la policía Los testigos Aseguraban Que era una mujer Alta y corpulenta Que parecía Tener poco más De 40 años Y medir Más de 1 metro 70 De estatura De hombros anchos Rasgos Toscos Y que parecía Llevar Una peluca Rubia Lo que hizo Suponer A los agentes Que se trataba De un hombre Que se disfrazaba De mujer Para engañar A sus futuras Víctimas O derechamente Un travesti A pesar De que habían Algunas evidencias Contradictorias Los investigadores Estaban seguros Que estaban Tras la pista De un asesino Varón Los medios De comunicación Pronto Se hicieron Echo De la noticia Y bautizaron Al asesino Como El mata Viejas O el mata Viejitas Debido Al perfil De sus Víctimas Las autoridades A pesar De tener Muchas sospechas Aún no Terminaban De confirmar El hecho De que se Enfrentaban A un asesino Serial Y esto Generó Una oleada De críticas Resultaba Inconcebible Que los medios De comunicación Dieran la alarma De una situación Tan delicada Y que la policía No advirtiera Mucho antes Del peligro Al cual Estaba expuesta La población Cada dos O tres semanas Una nueva Anciana Era encontrada Estrangulada En su hogar La presión Pública Y mediática Comenzó A incomodar A las autoridades Quienes tuvieron Que enfocarse En resolver El caso Lo antes Posible Uno de sus Principales Sospechosos Era un Ex convicto Llamado Alejandro Obando Un sujeto Violento Que el 18 De julio Del año 2003 Ingresó Al domicilio De una mujer De 63 años Con la intención De violarla Tras varios Forcejeos La víctima Consiguió Morderle La lengua Cuando su Agresor Intentaba Besarla Y este Huyó Del lugar Siendo Posteriormente Detenido A pesar De que La misma Policía Creía Que por fin El mataviejitas Estaba Tras las Rejas Lo cierto Es que Los cuerpos De ancianas Estranguladas Continuaron Apareciendo El 1 De abril Del 2004 La procuraduría General Judicial Anunció Formalmente Y por diversos Medios La detención De Araceli Vázquez García Quien Supuestamente Estaba Vinculada Al asesinato De las Ancianas Vázquez Era una Mujer De 39 Años Que se Hacía Pasar Por Enfermera Y Doctora Del programa Para adultos Del gobierno Del distrito Federal Utilizaba Pelucas Y Batas De Enfermera Y Gracias A su Personalidad Conseguía Engañar A diversas Ancianas Que le Permitían El acceso A sus Domicilios En donde Les robaba De hecho En su Poder Se Encontraron El reloj Y el anillo De una Anciana De 81 Años Que poco Antes Había sido Asesinada Y se Formularon Cargos En su Contra Si bien Araceli Vázquez Aceptó Más De 20 Cargos Por robo Declaró Que jamás Había Asesinado A nadie Diez Días Después De su Detención Una Anciana Que vivía En Colonia Clavería Llamada María Del Carmen Cardona Fue Hallada En su Domicilio Estrangulada Con el cable De un Televisor El Hallazgo Echó Por tierra Toda la Investigación Sobre Araceli Vázquez Y tuvieron Que partir Desde cero No sin Antes Dejarla En Libertad Pasaron Varios Meses Sin que Las Autoridades Se Pronunciaran Con Respecto Al Caso De La Mataviejitas Hasta Que a Mediados De Septiembre De Ese Mismo Año Cuando La Cantidad De Víctimas Ascendía A 19 La Policía Anunciaba La Detención De Jorge Mario Tablas El Presunto Responsable De La Ola De Asesinatos Tablas De 56 Años Era Un Sujeto Alcohólico Y Drogadicto Que Efectivamente Se Disfrazaba De Enfermera Y Visitaba Ancianas Que Lo Dejaban Entrar Inocentemente En Sus Casas Se Le Acusó Formalmente De Dos Asesinatos El De María Guzmán Nogués Y María González Salcida Que Fueron Cometidos En Mayo De 1998 Y Noviembre Del Año 2003 Respectivamente Era Muy Probable Que A medida Que La Investigación Avanzara Se Pudiera Corroborar Su Participación En Otros Crímenes O Al Menos Eso Parecía Al Mismo Tiempo Y En Una Rueda De Prensa Los Peritos De La Policía Del Distrito Federal Afirmaban Que Tablas Era El Asesino El Que Estaban Buscando Incluso Dieron A Conocer El Perfil Psicológico Del Sospechoso Asegurando Que Se Trataba De Un Travesti De Ideas Delirantes Que Creía Ser El Apóstol San Juan Sufría De Depresión Tendencias Suicidas Y Lo Consideraban Un Sujeto De Alta Peligrosidad Pocas Semanas Más Tarde Una Nueva Víctima Era Encontrada En Su Casa Estrangulada Hasta La Muerte El Golpe Fue Devastador Para La Policía Pues Comprendieron Que Él O La Mata Viejitas Seguía Libre Y Continuaría Matando Las Autoridades Se Encontraban Sumamente Complicadas Por La Aparición De Este Asesino Serial Ni Siquiera Conseguían Ponerse De Acuerdo Si Se Trataba De Un Hombre O Una Mujer De Hecho En Cierto Momento Pensaron Que Podía Tratarse De Dos Criminales Que Actuaban En Conjunto O Que Incluso Tenía Un Imitador Los Investigadores Se Sintieron Sobrepasados Por La Presión Generalizadas Y Cada Hipótesis Que Se Planteaba Parecía Más Absurda Que La Anterior La Extraña Coincidencia De Que Tres De Las Víctimas Del Mataviejitas Fuesen Propietarias De Una Réplica Del Cuadro De 1888 Niño En Chaleco Rojo Del Artista Francés Paul Cezanne Los Llevó A Perderse En Teorías Incoherentes Sobre Cuál Era El Criterio Del Asesino Para Seleccionar A Las Ancianas La Historia Del Mataviejitas Del Distrito Federal Comenzó A Crecer Y Servía De Alma Arrojadiza Para Todos Aquellos Que Gustaban De Criticar Duramente A Las Fuerzas Policiales Enrostrándole Su Ineptitud Particular Particularmente En Este Caso En Vista De Que Los Avances Policíacos Eran Infructuosos Se Decidió Formar Una Unidad Especial Enfocada En Este Caso Los Criminólogos Crearon Un Perfil Del Posible Homicida Describiéndolo Como Un Sujeto De Entre 40 Y 50 Años De Edad De 1 75 De Estatura Corpulento Sin Público Todas Sus Víctimas Eran Ancianas De Entre 63 Y 90 Años Que Vivían Solas Fueron Estranguladas En Su propio Hogar Y Su Agresor Les Había Robado Algo De Dinero Antes De Huir Aunque Parezca Sorprendente Y A pesar De Todos Los Cadáveres Hallados Evidencias Sospechosos Y Recursos Invertidos En El Caso Las Autoridades Reconocieron Públicamente Recién 2005 La Presencia De Un Asesino Serial En El Distrito Federal Y Se Comienza A Desarrollar Una Red De Prevención Advirtiendo A La Población De Que Un Criminal Estaba Suelto En Las Calles Varios Retratos Robots Basados En Las Descripciones De Los Testigos Fueron Difundidos En Distintas Partes De La Ciudad Y Aunque El Caso Del Mataviejitas Llevaba Haciendo Disculación A Patricia Payán Una Oficial De La Unidad 17 De Homicidios Y Que Estaba Implicada Directamente En El Caso Se Le Ocurrió La Idea De Confeccionar Un Busto Tomando En Cuenta 150 Retratos Hablados Del Posible Victimario A Pesar De Que Su Idea No Fue Bien Acogida En Un Principio El Resultado Fue Tan Satisfactorio Que Incluso Fue Presentado En Una Conferencia De Prensa Causando Conmoción En Los Medios De Comunicación Que Jamás Habían Presenciado Algo Semejante En Una Pesquisa Criminal Al Mismo Tiempo También Generó Críticas Por Parte De Ciertos Sectores Que Aseguraban Que Dicha Presentación Era Simplemente Una Forma De Justificar Una Investigación Que Aún No Tenía A Un Verdadero Sospechoso Cabe Destacar Que En Dicha Conferencia Se Aseguró Que El Asesino Era Un Hombre Que Se Disfrazaba De Mujer 48 Horas Después De La Rueda De Prensa Dos Nuevos Cuerpos De Ancianas Aparecieron Estrangulados En Sus Casas Sumando Un Total De 31 Asesinatos Aquello Conmocionó A La Ciudadanía Y También A Las Autoridades Aumentando La Presencia Policíaca De Forma Considerable En Las Calles Del Distrito Federal No Solo Patrullas Policiales Se Apostaron En Varias Calles Y Avenidas Sino También Agentes Encubiertos Que Rondaban Los Parques Jardines Y Comercios En Busca De Alguien Sospechoso Que Intentara Entablar Conversación Con Mujeres De La Tercera Edad Tras Todo Aquel Revuelo Mediático La Controvertida Rueda De Prensa Con El Busto Del Posible Mataviejitas Y La Evidente Actividad Policial En Las Calles Los Asesinatos Se Detuvieron Durante Meses Tanto Los Medios De Comunicación Como Las Autoridades Comenzaron A Barajar La Posibilidad De Que El Asesino Serial Al Sentirse Acorralado Por Toda La Atención Que Despertaron Sus Crímenes Se Había Quitado La Vida Aquello Habría Significado Una Tremenda Derrota Para El Cuerpo Policial Del Distrito Federal Pues Dejaría Más De 30 Casos De Asesinatos Sin Resolver Pero Esta Vez La Suerte Los Acompañó El 25 De Enero Del Año 2006 Cerca De Las 14 30 Horas Juana Barraza Samperio De 49 Años Fue Detenida Cerca De La Colonia Moctezuma En Ciudad De México Acusada Del Brutal Asesinato De Ana María De Los Reyes Alfaro De 82 Años De Edad La Víctima Había Sido Estrangulada Con Un Estetoscopio Y Apuñalada Varias Veces Con Un Cuchillo Militar Cuando Joel López Un Joven Que Vivía Allí Como Inquilino Se Presentó De Improviso En El Domicilio Se Topó En El Umbral De La Puerta Con Una Mujer Alta Y Completamente Vestida De Rojo Que Al Verlo Se Alejó Rápidamente Extrañado El Joven Ingresó Hasta La Cocina Y Descubrió El Cadáver De Ana María De Los Reyes Acto Seguido Salió Corriendo Tras La Mujer De Rojo Y Dos Agentes Que Estaban Cerca Del Lugar Al Oír Los Gritos De López Detuvieron A La Sospechosa Que Prestó Resistencia Y Propinó Un Par De Golpes A Los Uniformados Antes De Ser Reducida La Similitud De Juana Barraza Con El Busto Presentado En La Rueda De Prensa Por La Policía Era Evidente El Crimen Cometido También Correspondía Al Perfil De Víctima Y El Patrón De Comportamiento Del Asesino Que Estaban Buscando Finalmente Tras Comparar Las Huellas Dactilares Encontradas En Varias De Las Escenas De Los Crímenes Se Pudo Comprobar Que Habían Dado Con La Mata Viejitas Tras Los Primeros Interrogatorios Juana Barraza Reconoció Haber Asesinado A Ana María De Los Reyes Y A Otras Ancianas A Lo Largo De Varios Años Los La Noticia Y Muchos Se Mostraban Un Tanto Escépticos Las Autoridades Sin Embargo Se Encontraban Ávidas De Mostrar La Similitud De La Acusada Con El Busto Presentado Por Los Criminólogos Y Los Retratos Hablados E Incluso Fue Exhibida Ante Las Cámaras De Televisión Con Toda La Evidencia Y El Trabajo Forense Para Que No Existieran Dudas De Que Esta Vez Si Tenían Entre Manos A La Asesina El Inesperado Giro Del Caso Había Resultado Sorprendente Toda La Investigación Se Había Enfocado En Atrapar A Un Asesino Travesti Y No A Una Mujer A Besar De Que Se Consideró Sospechosa A Araceli Vásquez En Cierto Momento Todos Estos Pasos En Falso Solo Consiguieron Enlodar La Labor Policial Pues Quedaba En Evidencia Que Ni Si Quiera Ellos Mismos Sabían A Quien Estaban Buscando A pesar De Que El Caso De La Mata Viejitas Parecía Estar Cerca De Esclarecerse Las Críticas No Cesaron Para La Gran Mayor La Detención De La Asesina No Había Sido Más Que Un Golpe De Suerte Tuvo Que Ser Encontrada Prácticamente Infragante Y Cometiendo Un Crimen Para Ser Detenida E Identificada Lo Cual Para Algunos No Suponía Mérito Alguno Por Parte De La Investigación Incluso Se Le Restó Importancia Al Busto Realizado Por La Unidad 17 Insinuando Que En Realidad Tampoco Se A A Demasiado A La A Asesina De De He Una Una Semana Antes De Ser Detenida Y Por Azares Del Destino Juana Barrasa Salió En Una Nota De Televisión Emitida Para Todo El País Y Nadie Consiguió Reconocerla La Grabación De Unos Pocos Segundos Registraba Una Actividad En La Arena De Lucha Libre Y La Asesina Se Encontraba Justamente Observando El Espectáculo Incluso Se Dio El Tiempo Para Bromear Con Su Entrevistador Yo Soy La Señora Juana Barrasa Sanperi ¿Ruda o Técnica? Ruda De Corazón ¿Y Dónde Es Más Ruda ¿Aquí O En Casa? Pues En Los Dos Lados Por Su Parte Juana Barrasa Se Convirtió En El Centro De La Atención Mediática Jamás En La Historia Del Crimen Se Había Presentado Un Caso Similar Se Trataba De Una Asesina En Serie Que Se Escapaba De Todos Los Cánones Establecidos En La Materia Diversos Foros Y Encuentros Académicos A Lo Largo De Todo El Mundo Comenzaron A Analizar La Personalidad De La Mata Viejitas En Profundidad Juana Dayanara Barrasa Sanperio Nació El 27 De Diciembre De 1957 En Hidalgo México Su Padre Trinidad Barrasa Era un Hombre Irresponsable Que A Los Pocos Años Abandonó A Su Familia Para Mantener Otras Relaciones Y Su Madre Justa Sanperio Era una Mujer Fría Alcohólica Y Abusadora Que Jamás Demostró Interés Alguno En Su Hija Juana Era Maltratada Física Y Verbalmente De Forma Constante No Se Le Permitía Tener Amistades Y Tampoco Asistir Al Colegio La Situación Económica En Casa Era Sumamente Precaria Y El Poco Dinero Que Justa Conseguía Lo Usaba Para Emborracharse Cuando Juana Barrasa Tenía 12 Años Su Madre La Llevó Al Domicilio De Un Conocido Un Sujeto De 26 Años Llamado José Lugo En Donde Comenzaron A Beber Hasta Embriagarse Junto A Otras Dos Personas En Cierto Momento Justa Le Ofrece A Su Hija A Cambio De Tres Cervezas Y El Dueño De Casa Aceptó El Trato José Lugo Era Un Pederasta Que No Solo Abuso Sexualmente De Ella Sino Que Solía Atarla A La Cama Y Maltratarla Es Así Como Juana Se Convierte En Madre A La Edad De Trece Años Y Se Vio Obligada A Vivir Con José Lugo Hasta Los Diecisiete Cuando Este Falleció Sin Un Lugar Donde Vivir Vuelve A Casa De Su Madre La Cual Estaba Emparejada Con Un Hombre Que Sería Quizá La Única Imagen Positiva En Su Adolescencia Tiempo Después Juana Decide Mudarse A La Capital En Donde Conoce A Un Taxista Y Se Va A Habría Mantenido Una Relación Sentimental Con Un Narcotraficante Que Desapareció En Extrañas Circunstancias Posiblemente Vinculadas Al Tráfico De Drogas Con Cuatro Hijos Y Completamente Desamparada Juana Barraza Se Vio Obligada A Desempeñar Diversos Empleos Para Llevar Comida A Casa Lavaba Y Planchaba Ropa Ajena Aprendió Ciertas Técnicas De Enfermería Y Vendía Palomitas De Maíz En Las Afueras De Una Arena De Lucha Libre Y Es Justamente Allí En Donde Encontraría Una Oportunidad Para Ganar Algo Más De Dinero Al Convertirse En Luchadora Semi Profesional Juana Era Una Mujer Corpulenta Medía 1,75 De Estatura Y Poseía Una Fuerza Considerable Lo Que Le Permitió Desempeñarse Como Luchadora Sin Mayores Problemas Fue Apodada La Dama Del Silencio Y Su Paso Por El Cuadrilátero Fue Más Bien Breve Pues Una Lesión En Su Espalda Le Impidió Seguir Su Carrera Como Gladiadora Uno Uno Los Médicos Que La Trató Le Advirtió Que Si Seguía Luchando Podía Quedar Inválida Aún Así Juana Siguió Vinculada Al Mundo De La Lucha Libre Durante Casi Una Década Organizando Eventos Y Promocionando Luchadores A Pesar De Ser Analfabeta Era Una Mujer De Gran Personalidad Y Conseguía Desempeñarse De Manera Eficiente En Compartió Con Celebridades Del Espectáculo Como La Parca Latin Lover Charlie Manson Y Máscara Salgrada Junior En 1994 Su Hijo Mayor José Enrique Lugo Barrasa De 24 Años De Edad Fue Asesinado En Plena Calle Por Unos Asaltantes Tiempo Después Quedó Desempleada Y Volvió A Las Afueras De La Arena Para Vender Palomitas Pero El Dinero Era Demasiado Escaso Por Lo Que Decidió Buscar Otra Forma De Generar Ingresos Juana Barrasa Tenía Una Característica Y Es Que Podía Resultar Muy Convincente Gracias A Esto Conseguía Engañar A Ancianas Que Deambulaban Por Los Parques O Centros Comerciales De La Capital Con El Fin De Realizar Pequeños Robos Es Entonces Cuando Comete Sus Primeros Asesinatos Los Cuales Según La Policía Del Distrito Federal Datan Del Año 2002 Aunque Algunos Criminólogos Creen Que Podría Haber Iniciado Incluso Antes En Año 1998 Durante Los Interrogatorios Juana Barraza Accedió A Demostrar Cómo Asesinaba A Sus Víctimas Se Situaba Detrás De Ellas Con Una Soga Un Cable Una Correa O Un Pañuelo Y Procedía A Estrangular Las Mientras Recreaba Una De Investigadores Le Preguntó Qué Le Ocurría Barraza Dijo Que Estaba Experimentando Algo Muy Similar A Un Orgasmo Fue Sometida A Diversos Exámenes Psiquiátricos Que Arrojaron Como Resultado Varios Rasgos Psicopáticos Y Se Registró La Actividad Eléctrica De Su Cerebro En Donde Se Descubrió Cierta Deficiencia En Los Lóbulos Frontales Tras Su Detención En El Año 2006 Barraza Fue Poco Consistente En Sus Declaraciones En Las Primeras Entrevistas Y Tras Aceptar 20 Cargos De Asesinato Dijo Que Mataba A Las Ancianas Por Coraje Y Porque Le Recordaban A Su Madre Incluso Llegaría A Reconocer Muchos Otros Crímenes Pero Eventualmente Se Declararía Inocente De Todas Las Acusaciones Finalmente En El Año 2008 Fue Encontrada Culpable De 17 Asesinatos Y El Juez La Condenó A 759 Años Y 17 Días De Prisión A Pesar De Que La Fiscalía Insistía En Que La Acusada Estaba Vinculada A Lo Menos En 40 Asesinatos Tras El Veredicto Barraza Dijo Ante Las Cámaras Que Apelaría A La Sentencia Pues Aseguró Que Era Inocente Tiempo Después El Eficiente Abogado Juana Barraza Fue Encontrada Culpable De 16 Asesinatos Y Su Condena Fue Rebajada A Un Total De 50 Años Las Autoridades Mexicanas Están Seguras De Que Juana Barraza Está Vinculada A Por Lo Menos 33 Casos Aunque Muchos Especialistas Creen Que La Cifra Final De Asesinatos Puede Rondar Entre Los 40 O Incluso 50 Actualmente Juana Barraza Cumple Su Condena En La Cárcel De Santa Marta Acatitla En Donde Se Convirtió En Toda Una Celebridad Siempre Está Acompañada De Dos O Tres Mujeres Que Cumplen Un Role De Guarda Espaldas Aunque Se Le Ve Despreocupada Y No Es 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 Conflictiva Canta Da Clases De Baile A Otras Reclusas E Incluso Pone Un Puesto De Tacos Dos Días A La Semana También Aprendió A Leer Y Escribir Gracias Al Programa Educativo Carcelario Ha Cedido Varias Entrevistas A Los Medios De Comunicación Sin Embargo A Medida Que Pasa El Tiempo Cada Vez Habla Menos De Sus Crímenes Es Como Si Los Hubiese Olvidado O Simplemente No Le Importaran Un Comportamiento Clásico De Psicópata No Muestra Un Arrepentimiento Sincero Y Por Lo General Disfruta Conversando De Temas Banales Cuando La Prensa Amarillista Se Le Acerca En El Año 2015 Contrajo Matrimonio Con Un Reo De Alta Peligrosidad En La Misma Cárcel Pero La Relación No Duró Ni Si Quiera Un Año Y Barraza Solicitó El Divorcio Excelsior Televisión Presentó Hace Algunos Años Una Serie De Entrevistas A Reos De Alto Perfil En Cárceles Mexicanas Bajo El Título De Cinco Voces En El Purgatorio Juana Barraza La Mata Viejitas Sería Una De Las Entrevistadas Se Le Pudo Ver Relajada Animada E Incluso Sonriente Dejando En Claro Desde Un Principio Que Era Inocente De Todos Los Cargos Que Se Le Habían Imputado La Distendida Entrevista Nos Deja Entrever A Una Mujer Que Simplemente No Muestra Remordimiento Alguno Ni Empatía Por Sus Víctimas Y Que Las Pocas Veces Que Se Emociona Es Por Eventos Que La Afectan Exclusivamente A Ella Como El Hecho De No Poder Ver A Sus Hijos Ni Nietos Dijo Estar Segura De Que Algún Día Saldría En Libertad Y Que No Planea Morir Tras Las Rejas El Caso De La Mata Viejitas Es Único En Su Tipo Por Varios Motivos Varios Estudios Han Demostrado Que La Psicopatía Aparece En Un Menor Grado En El Género Femenino Las Asesinas Seriales Son Escasas Y Representan A Un 2% De Este Tipo De Criminales Tampoco Existen Registros De Alguna Que Siguiendo Estos Patrones Asesinará A Tantas Personas Cuando Una Mujer Mata En La Gran Mayoría De Los Casos Es A Una Persona Conocida O Un Familiar También Resulta Llamativo Que Una Asesina Serial Salga A La Calle A Cazar A Sus Futuras Víctimas Por Último La Estrangulación Difícilmente Será La Forma Escogida Por Una Mujer Para Liquidar A Otra Persona Son Tanto Los Factores Que Revisten Este Caso De Un Interés Tanto Policial Y Criminológico Como Científico Y Médico Que Ha Llamado La Atención De Miles De Investigadores Sobre El Comportamiento Criminal La Dama Del Silencio Por Su Parte Y Haciendo Honor A Su Apodo De Luchadora No Parece Estar Dispuesta A Revelar Más Información Si Este Video Te Gusto Dale Like Suscríbete Y Compártelo En Tus Redes Sociales Esto Me Ayudaría Mucho Para Seguir Subiendo Este Tipo De Contenido Recuerda Hacer Clic En La Campanita Para Recibir Un Mensaje Cada Vez Que Suba Un Nuevo Video En La Descripción Te Dejo El Link A Mi Blog Sobre Criminología Y También El Link Para Comprar Mi Libro Monstruos Humanos Un Tomo De 430 Páginas En Donde Ahondo En El Tema De Los Asesinos Seriales Mi Nombre Es Álvaro Y Este Es El Canal Del Crimen El N Gracias por ver el video.